Esto les pasó a tres personas que se apropiaron ilícitamente de la pensión de una mujer. Eulíces Rivas Castellón, hijo de Yadira Castellón Trujillo, de 67 años, no habría administrado de manera adecuada la pensión de su madre. La falta de atención y de cuidado, al parecer, aceleraron la enfermedad de la pensionada, quien falleció en febrero de 2021. Por otra parte, un hombre identificado como Joaquín Fernando Herrera Barrios habría utilizado medios fraudulentos para demostrar la convivencia por más de 18 años con la señora Castellón Trujillo. Esto, se cree, permitió cobrar la mesada pensional en calidad de sobreviviente. Entre los documentos que sirvieron para acreditar esta situación estarían las declaraciones juradas que antenotaría realizó Anita Aguirre, una señora que habría firmado la supuesta condición de compañeros permanentes de Herrera y Castellón. Una vez los dineros eran cobrados por Herrera, los entregaban al hijo de la causante, a cambio del reconocimiento de un porcentaje de dichas sumas. Por estos hechos, los presuntos involucrados fueron capturados. La Fiscalía logró que el juez suspendiera provisionalmente el pago de la pensión de sobreviviente reconocida a Joaquín Herrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!